Hola a todos, soy de MM y aquí volvemos a la carga con Europa Universalis 4, con los coptos, junto a nuestro amiguete Chigi, hola que tal Un saludito Pues nada, en el anterior capítulo estábamos intentando conseguir la unidad religiosa con Etiopía, vale, y recuperando soldadesca, que ya vamos casi por 5000 Vale, nuestro límite es un 26.000, o sea que ya está bastante bien Lo malo, que Warsangli le está dando por culo a Dal, vale, que esto era lo que nosotros queríamos hacer, pero bueno Vale, pausa por parte de Chigi, ¿qué vas a hacer? Sí, entro en guerra, entro en guerra el 1 de noviembre Vale, ¿contra? Contra 2, contra... tú los ves ya, tú ves a Samsge, unas provincias que reclamo en el noroeste mío, el tío va de verde No, no los veo, no Vale, ¿y Sirvan? ¿Qué color es? Tampoco, ¿no? Va de azul... azul muy claro No, tampoco Vale, pues... ahora lo verás Venga, te voy a llamar a la guerra Te llamo a la guerra ¿Por qué no? A ti... ay, ¿qué dice? ¿qué dice? Qué cabrón, tío, Carabas no entra conmigo Qué cabrón Pero si antes entraba Ahora me dice que no, que el rey es malévolo Me da igual, hay que entrar Venga Eh... vale... pasamos un día... vale... ya ha entrado... ya ha entrado su aliado... este y este... a esta provincia... este aquí... recluto en general... y te llamo... y te llamo a la guerra... te llamo a la guerra... Vale, ¿quién somos en tu guerra? Ya estás dentro... eh... ya puedes pedir... en realidad baja el mantenimiento... no hace falta que entre... simplemente es para que puedas pedir los impuestos de guerra... Vale, pues sí... como son gratis... Baja... ¿bien? Eh... creo que ahora te dejará ver las capitales... contra los que estamos en guerra, ¿no? Sí Vale... Pues... venga, vámonos ¿Pero qué me has dicho? ¿Que puedes tú solo? Yo creo que sí... yo creo que sí... Tienes muchas más tropas que yo, pero bueno... Yo creo que de aquí se sale... Bueno, pues vamos a dejarte... a ti un ratito solo... Jajaja... A ver qué pasa... Si ves que no, pues me avisas... Sí... Que aún estoy en el proceso de... de recuperar soldadesca para luego darles material aquí... a los... a los míos... Ahí, ahí... Mierda... A lo mejor... El de Alodia le ha salido un heredero... ¿Qué dices? Oh... Yes... Oh, vaya faena... Una pena... Pues sí... Pues... Olé, olé, qué maravilla... ¿Estás viendo Yereban? Mi capital... Sí... No... no te la pueden tomar... No, ahí se han quedado... Se han quedado clavados... Pero has triunfado, eh... Totalmente... Tiempo... Tiempo... El tío intenta recuperar... Intenta recuperar... Intenta recuperar... Una provincia... Joder... Ahora... Vale... Eh... 8000 mío... Contra... 4.000 suyos... Yo no la veo, eh... Vale... Le estamos dando pa'l pelo... Le estamos dando pa'l pelo... Ya... Muerto... Muerto... Wipeado... Vámonos... Perfecto... Perfecto de puta madre... A ver... Vamos a quedar esta provincia... Vale... Ya han acabado los mamelucos con esto... Le han quitado bastantes provincias, ¿no? Por lo que veo... A... ¿A quién? ¿A quién? Eh... Los otomanos y los mamelucos... Uff... ¿Pero qué ha pasado aquí, tío? ¿Cuántas provincias se han llevado por delante? 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 8... 9... 10... Vale... Se me han levantado... Fanáticos de Sunni... Ten cuidado, loco... Esa... Que esa gente te convierta las provincias... Lo sabes, ¿no? Sí, por eso, por eso... Voy ya directamente ahí... A darle matarile... Ahí, ahí... Venga... Vamos a por ellos... Te ha dado tiempo... ¿Llegas a tiempo antes de que la conquisten? No estoy seguro... 26 de marzo... 26... Sí, sí, sí... Se levantaría en el día 1... Igualmente... Era el Sunni, ¿eh? O sea, que aún no la había... Convertido... Me estaba convirtiendo... Por eso se la ha levantado... Vale, vale, vale... Creí que ya era copta la provincia... No, aún no... Lo único que me jode... Es la soldadesca otra vez... Todo esto... Pero bueno... Ahora que estaba ganando... Un poquito de soldadesca... Pues me la joden por esta banda... Pero bueno... No pasa nada... Vale... Les hemos dado matarile... Bueno... Aquí nos vamos a cargar... 2.000 más... Perfecto... Me he cargado ya... A 7.000... Ole... Ole tú... Así que... Y apenas sin baja... Y apenas sin baja... Ah, vale... Tú puedes ver... Tú puedes ver como... Las batallas que han habido y eso... Sí, eso sí... No... No sé... A ver... Este era aquí... Vale... ¿Tú tienes reina o algo así? Te lo miro... ¿Tienes consorte? Sí... Sí... Sí, sí... Vale... Vale... Es que... Nosotros ahora mismo... Podríamos hacernos un... Un matrimonio real... Pero... La verdad... Lo mejor es no hacerlo... Hasta que alguno de los dos... Necesite una consorte... Vale... Vale... Lo que sí que tengo es... Que... Mi rey tiene 66 años... Y el heredero... 62... ¿Sabes? Que... Me dice... Gua... Espero que por detrás venga alguien... ¿Sabes? Si no... Es un problema... Sí, sí, sí... Que por detrás venga alguien... Ojalá... Ojalá se viese con el... Como en el cruce de The King... Eso es algo... Es algo que en este juego... Jode un poco... Bueno... El cruce de The King también está guapo... Más para adelante... Quizá le doy caña... En su día le di... Pero no me acuerdo mucho... Yo es que nada más que lo he jugado sin... 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 DLC... Entonces... Bueno... Hoy en día hay unas páginas que te regalan las... 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 ¿De cruce de The King? Sí, de todos los juegos... No te preocupes... No te preocupes... Es de la misma página que hemos conseguido este... Ah, vale... De esos que regalan las que hay, ¿sabes? Sí, sí... Baradita, baradita... No puede... Hostia, mira... Han... Han liberado... Adal se la han comido... Y han liberado... Harar... Harar... Ah, pues... ¿Conseguiste la reclamación en Harar? ¿En alguna provincia? No, no... Pero es que no me hace falta... En... Bueno... En Harar podrías tenerla... ¿Cómo en Harar? O sea... En la que... En la que acaban de... Liberar... No, pero esta la hago yo... La hago yo rápida... Sí, sí... Cómetelo, cómetelo... Si... Si... Si está ahí a punto de caramelo... Y en Warsangali... Encima lo bueno es que entraré... Entraré en guerra contra... Contra Warsangali... Vale, entonces le quitaré también alguna a ella... Uh-huh... O sea... Ya esto está más que estudiado, eh... Si... Esto es matemática... Escollirme... Vale... Eh... Voy a necesitar subsidios de guerra... O algo por el estilo, eh... Si... Si... Porque es que estoy... En... Menos 1.75 cada mes... Y lo sufro... He conseguido pagar la deuda que tuve... Pero vaya... Eh... Eh... Vamos a poner esto... Espérate... ¿Dónde estás tú? Vale... A ver... Que venga este para aquí... Vale... 18 días, vale... Que me llega un diplomático y te mando subsidios... Vale... Vale... Va... Vuelvo a estar sin nada de soldadesca, eh... Que hago en la puta... Los putos rebeldes... A ver, pam, pam Vale, porque hay meses que pierdo pasta y otros que no Erradicar la corrupción, menos 8 con 19 Eh, puede, o sea, en erradicar la corrupción Yo no la pondría a tope nunca O sea, si no entra en números rojos, vale, pero a medio gas también se erradica bien Pues venga, la voy a poner a menos gas, porque si no, esto es una puta locura Totalmente Es que es de las cosas más caras que tiene el juego, vale Bueno, mil más que me cargo Dios mío ¿Cuántos batallas llevamos? Unos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete batallas Vale, a ver, te mando subsidios Sí A tomar subsidios Bueno, luego siempre te lo puedo cancelar, ¿no? Sí, en cualquier momento Vale, te mando Uno, cincuenta y ocho, va Venga Sí, porque ahora mismo tampoco estoy cobrando mucho más Bien, bien Con eso aguanto No tener déficit Es que he necesitado reclutar uno más O sea, uno más de los que puedo Sí Porque si no, no podía hacer el asedio Y eso de tener regimientos extra Eso come dinero como un pozo sin fondo Vale, ya estoy haciendo la red de espionaje ¿A quién? A... A Mora Vale, que es Harar Y a Warsangli Les quitaré una provincia cada uno como mínimo Como mínimo Uf, ya ves a Warsangli Te lo puedes comer entero, vaya Es que Es un desierto, casi Sí, o dejarlo muy jodido ¿Qué bueno? ¿Hm? O dejarlo muy jodido Sí, sí Lo bueno que tiene Esa provincia así casi desértica Es que Tiene tan poco desarrollo Que te comes tres Y a lo mejor cada una es de tres de desarrollo Y en total es como comerte una de nueve en Italia Sí, no tiene mucho desarrollo Y realmente si quisiera Se aliaban conmigo, ¿eh? No, todos estos se liarían conmigo A ver, a ver, a ver Se me formaría una coalición ¿Por qué? ¿Por hacer qué? Comerte los dos Bueno, si me como los dos totalmente Pero quiero quitarle tres provincias No al que le declaró la guerra Sino al aliado Y eso no sienta bien Es lo malo Pero es que Es que la tercera Es que la tercera Es un centro de comercio Bueno, en realidad es un estuario Pero vaya, un centro de comercio No puedo Qué rabia Esto Repariciones de guerra Y ya Vale, ya está Pues Hago la primera paz Por separado Vamos a meternos aquí un poco Venga, autonomía Autonomía Rápidamente Venga Pues yo no he hecho nada Y ahí he estado Venga, suelto Día 20 19 Qué cabrones Ahora Georgia me acaba de declarar a su rival Ole Se va Vale 3 de marzo De 1485 Este también ya será Todo copto De puta madre A ver qué tal va por aquí arriba Bueno, estamos en más 90% De las tecnologías ¿Sabes? Sí, sí Es que va rápido ¿Qué te ha parecido el tema de De spamear la institución? Me ha gustado También lo he hecho con España No sé si ¿Has visto los vídeos? Sí, lo he visto Aunque O sea He hecho previamente He hecho un poco una locura Sí Hay que hacerlo con Japón Porque Japón no pilla institución nunca China lo más razonable Y cuanto más para acá Más cuestionable Hombre, España a lo mejor está un poco cerca Pero bueno Sí, pero la quería pillar Ya, ya, ya Ya, ya Sí, sí Ahí estamos en la ansia viva ¿Sabes? Y como la quería coger Y ya, 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 ya Dije venga Lo hago ya Aparte es que se me estaba yendo mucho Y yo prefiero sacrificar En unos pocos puntos Que sobre todo fueron militares Ajá ¿Sabes? Para luego pillar ya El administrativo Antes de que se me fuese muy lejos Todo Vale, ya están empezando a conquistar Sí, sí, sí Lo estoy dejando Ah, vale, vale Quiero que me conquisten Quiero que vayan hacia mi capital Y ahí pillarlos por la espalda Es más Yo ahora mismo controlo Tao Que es la provincia Por la que se ha hecho la guerra Sí Si te fijas Ves que tú Tú eres la que ves la capital, ¿no? Sí Y ves que ahí Está como rayada la provincia de al lado La que no ves A ver, espera, espera Que voy para ahí, para arriba ¿Qué tío es? Sí, sí Pues Aquí Yo podría haber reclamado a las dos Pero es casi preferible Pedirla Que no tiene fortaleza Porque en cualquier momento He llegado ¡Pum! Conquistar Y ahora Atácame que estoy en montaña Claro Vamos, ni de cojones me va a atacar Y encima ya va subiendo Tú poquito a poco Pues La puntuación de guerra Sí Claro Entonces yo ahora lo que quiero Es que se vaya a Yerevan Y hacemos la batalla allí Vale, yo tengo Porque si no nos vamos a quedar aquí bloqueados 3.000 de soldadesca A ver si puedo guardar un poquito más de soldadesca Y ya en breves entraremos en la guerra Yo es que ahora mismo tengo 10.000, tío O sea, mi máximo son 12.500 Y tengo 10.500 Ya ves Yo tengo Mi máximo son 25.000 Y tengo 3.000 solo Es que por eso necesitaba Necesitaba entrar en guerra Sí, sí, sí No, está claro, hombre Y también crecer Que siempre interesa También Hay que aprovechar los momentos Lo que pasa es que Hombre A ver Ah, que Warsanglino está liado con este Si me quedase las dos provincias estas No me da expansión No me da No me da colección Guay, guay ¿Con quién está el de Warsanglino? No, el El Mora este Que me pensaba que estaba liado con Warsanglino Y no Es con la mierda de la Provincia que está al final del todo azul Entonces voy a atacar ya No sé qué estoy esperando ¿Cuál? Con Ah, con Paté No, con Paté No, no No, con la azul Con la azul Mareján Ah, vale Con la que está en Arabia Sí Vale Pero si eso está comido ya ¿Has empezado la guerra? Sí Ah, vale, vale El chiquitito Creí que era Warsanglino Warsanglino Sí, yo también Yo me pensaba que era Warsanglino Es el otro El Mareján Es el pequeñito ese Eso está chupado Ahí, ahí Lo pilla y te lo carga Luego le conquisto Y los puntos ya van a ir subiendo Pero un momento ¿Y el otro ejército? El mío El de 10.000 Ah, ahí parado Con estos Pero bueno, pero bueno La guerra rápida, rápida Venga, va Te voy a hacer caso Es que los tienen aquí parados Para los disturbios Mientras convertir a estos acoptos Pero no Pero lo tienen muy mal Lo tienen más de 80 ¿El qué? De 80% De... Ah, que va, que va No pasa nada Si está chupado Si esta guerra está chupado A ver A ver Esta provincia tiene 1.000 Vale, si tiene 1.000 Con 3.000 que dejes para asediarla Te valdría Vale, si dejo todo el ejército ¿Cambia mucho? Eh, mira abajo Ves que abajo te viene 8.700 de infantería 5.000 de caballería Y debajo pone 1.9 Si Todos los meses estás perdiendo Casi un 2% De tus tropas Nada más que por el desgaste Cada mes Pum, pum Pum, pum Vale, si yo cojo Y dejo Imagínate En vez de 14.000 3.000 ¿Implica mucho? ¿Tardas más? Eh Bueno, no No tardas más ¿No? O sea Realmente Realmente Una vez que Deja el triple De la guarnición No, no tarda más Lo que importa Es que Deje un general El general Con asedio Importa que deje La artillería Eso sí Por ejemplo De los 6.900 Yo lo que normalmente hago Es saco 1.000 Por ejemplo A AUSA Esos 1.000 Le meto al general Y después lo traigo Otra vez para adentro A ver Que voy a pedir Que estos me dejen pasar Ah, claro Porque ellos no lo piden ¿No? En plan Como les dejemos pasar Nos revienta A ver A ver Bueno, pues Yo tengo una guerra atascada Pero atascada Atascadísima Nadie puede hacer nada No sé No sé No sé No sé qué hacer Bueno Si me dejas ahora De aquí un rato Venga yo y te ayudo Es que Lo que A ver Voy a intentar Voy a intentar Hacer lo siguiente Voy a intentar Si divido el ejército A lo mejor dice Bueno, ahora que está flojito Le ataco O hace cosas Vale Yo creo que a este Lo pillo aquí A este Ya lo pillo aquí No hace nada Que ya me va bien También pillar este ejército Aquí A ver Ahora miraré Esta mierda Vamos para allí Hombre Es que Tenemos un problema Si me ayuda Y es que me pongo en frontera Con el otomano ¿Tú estarías dispuesto A meterte en ese embolado? ¿De qué? Dios mío el otomano Dios mío el otomano Se está cargando a Polonia La está arrasando Es que no le queda nada A Polonia y a Lituania No estoy dispuesto A meterme en ese embolado ¿No? El otomano está duro En esta partida Si, si, si A ver Espérate Que yo esto Lo tengo que mirar Muy bien Vale Ya me tío mío Que quita aquí Y son mil O sea Con que deje tres mil Ya sirve Sí Porque ahora mismo Tiene 1,8 Ahora Fíjate una cosa Vale No te ha pasado Pero Cuando Cada mes ¿No? Sí Surge un evento Por así decirlo Y Hay uno Ve por ejemplo Te ha tocado Escacese de suministro Pone afecta en el asedio Más uno Hay uno Que es Algo así como una peste No te vayas muy lejos ¿Por qué? Hay uno que es como una peste Y lo que te hace Se van a levantar Siete regimientos de campesinos En Denvilla Por eso me voy Vale Al lío Aunque si pudiese dejar Mil Mil de infantería Mil más Mil más Porque lo que pasa Con esta peste Es que te quita En plan Que te lo deja todo En En 990 Vale En vez de en mil Entonces claro No llega A ser Tres por cada defensor Y no asedia Vale vale Dejo mil más Dejo mil más Y mando los 13 Yo normalmente Dejo sus mil más Por si acaso Oh Se me ha muerto No ¿Qué ha pasado? Ah El general Que no tenía asignado El de asedio He perdido He perdido Estabilidad Mierda Me ha salido Lo que no quería Por haber esperado Tanto Bueno No pasa nada No pasa nada Con lo bien Que iba yo Con mis tres De estabilidad Dios En la que se ha metido En la que se ha metido Irak A ver 21 regimientos En su capital Hombre es que Contra los que se ha metido No no De rebelde De rebelde Y otro 12 abajo Irak Irak Vale ¿Tú qué harías? Yo me quedo Me quedo la provincia Esta azul De aquí ¿En la chiquitita? Sí Es que está liado Está liado Con los mamelucos Luego puede ser un problema ¿Sabes? Sin el velo dejo Claro Eso también Y con Yemen Es que Es que con tus enemigos Naturales Sí por eso Yo creo que sí Que me la voy a comer Sí Cómetela Cómetela Además Esa provincia ahí Te servirá un poco Para Para que se Dividan Un poco las tropas De Warsangali Siempre Algo te lleva Sí No no Yo creo que me la tengo Que acabar comiendo Que es necesario Más que nada Por los mamelucos Los demás Me da igual Yemen me da igual Pero los mamelucos Los tengo ya A mis puertas Casi casi Por las dos bandas ¿Sabes? Ya Lo que sería interesante Sería poder aliarme Yo con los otomanos Pues sí A ti te vendría Bastante bien Bueno A ver qué tal A ver qué tal Si nos comemos ya esto Crecemos dos provincias más Que ya está bien Y nada Una vez acabemos esta guerra Cortaremos el capítulo Por aquí Ah y voy a hacer un truco Ah se mueven Se mueven Se mueven Toma Esta es la mía Que cabrones No van a mi capital Le he hecho lo siguiente Como estábamos atascados Sí En la guerra He cogido En mi capital En Yerevan Y he bajado El nivel del fuerte Ahí 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 Se mueven A Yerevan Se mueven A Yerevan Pues ahora te vuelve A subir El nivel del fuerte Del fuerte Cabrón Es que al bajárselo Ha sido como Ya puedo Ya pueden asediarlo Que antes no podían Ah Los he pillado Los he pillado Los he pillado GG A ver A ver Le voy a dar La del pulpo Bien jugado Depende Sí Sí Le doy la del pulpo Mira ¿Ven la provincia de Tao? Un momento Fíjate Vas a aprender A hacer una cosa Es un poco Es un poco Una guarrería Aprovecharse De los problemas De la máquina ¿Ven la provincia de Tao? ¿Cuál es? ¿La que estás perdiendo Representa tuya? Sí ¿Ves que está casi perdida ¿Verdad? Sí Está al 80% Sí Efectivamente O sea que la estás viendo Sí Tómala ¿Qué ha pasado? Ah que me la has dado a mí ¿No? Sí Y que de repente ¿Ves? Empieza a volver a contar Entonces Si nos la vamos pasando Infinitamente Sí Pero yo no te la puedo pasar Porque yo no la veo Ah ¿No? ¿Ni ahora que te la he pasado? No Ah joder Lástima Bueno pero como lo vas a reventar ya Venga yo ya voy a pedir aquí Las provincias Venga vamos a crear el núcleo por allí Y nos vamos a comer también a este Un segundo Con toda la pasta que nos puedan dar Ay no sé ni para qué te doy el pause Estoy acostumbrado tanto a jugar solo Vale perfecto Pues esto ya tiene otro color especial ¿Eh? ¿Cómo te estás yendo ahí? De puta madre Pero de puta madre para arriba Yo ya he ganado mi guerra Dos provincias más Sí Olé Ya es la fea integrada Muy bien Muy bien Ya estamos haciendo los núcleos Luego los convertiremos a Sunish Bueno estos cuatro mil Los podría dejar ahí A ver Me estoy cargando el ejercicio enemigo Eliminado Ya no les queda nada Perfecto Y Y ya convirtiendo las dos provincias Que le quité a Shirvan ¿La estás convirtiendo en Giacopto? Sí Ya las he hecho núcleo Después las he hecho estado Y ya las estoy convirtiendo a Coptos Oh yeah Y todavía no he acabado la guerra con el otro Manda cojones O sea que vamos muy pero que muy bien Sí Y encima yo ahora mismo tengo 84 monedas Todo por las reparaciones de guerra que le saqué al otro Sí Sí Vale tenemos un adelante tecnológico Bueno yo por lo menos de más 6 años Más 6 años Contundente ¿Y cómo vas de poderes? Recuerda Recuerda que cuando llegan a 999 se pierden Sí no no acabo de invertir en ideas Ahí 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 Dos ideas del tilán Si te sobra mucho de alguna Que veas que por ejemplo todavía no tengo idea yo que sé administrativa Pues meter el foco en otra cosa Para no perder punto de monarca Perfecto Pues muy bien yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí ¿Vale? Ya hemos conseguido dos provincias más Él también está ganando su guerra Veremos el desenlace de esta guerra ¿Vale? Esto ya se lo ha llevado Y lo está convirtiendo ya a Coptos ¿Vale? Y a ver el desenlace de esta guerra Y nada nosotros igual estamos convirtiendo en núcleos Y en el próximo haremos la unidad religiosa Así que muchísimas gracias por haber visto el capítulo Espero que os haya gustado mucho Darme un like si os ha gustado Suscríbete si no lo estás Y hasta luego